Gente, ha llegado el momento, ha llegado la hora de montar la Raspberry. ¡Uh! ¿A que la tengo? ¡Marichosso! ¿Pero esto qué es? Un programa de tecnología y más. Pues muy bien. Me vuelve loca. Me encanta. La red de Mario. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Aquí vengo acompañado de un café negro, que me alegro, un clasicazo. Le voy a dar un sorbito y voy a montar aquí la Raspberry. Por lo menos la voy a meter en la caja. Le voy a poner ventilador, la tarjeta, tengo aquí el software preparado también para instalárselo. Y hago un primer arranque a ver qué tal va. Seguro que hay algo que sale mal. Sí, sí, sí. Primero que todo, muchas gracias por la reacción que tuvisteis al vídeo, al directado, donde muestro la Raspberry. Voy con un poquito de retraso y más de tiempo también para editar los directos. Tengo otro pendiente de editar, pero es que tenía que meter mano ya con la Raspberry. Poquito a poco, a ver, ¿qué necesitamos para montar la Raspberry? Por supuestísimo, la Raspberry. ¡Sí! ¡No lo sabía! ¡Uh! La tarjeta microSD. De hecho, esto lo tengo que abrir ahora. Dice que hay que cortar por aquí. Pues necesito una tejera. Acho, pues he cortado por la línea. Esto no se abre. Me cago en la leche. ¡Ahora! Tarjetita por aquí. Un cable HDMI para conectarla al monitor. ¡Claro, claro! Le puedo meter uñita y despegar la pegatina, ¿sabes? Llámanme loco, call me crazy. Menos mal que tengo uñitas. ¡Aquí está el cable! Uno de los cables HDMI más baratuchos. Y por último, lo que no salió en el directado es este kit en el que entra una caja, el enchufe, ventiladores, disipadores, etc. Entonces, esto es lo que entra. La cajita para meter la Raspberry. Un mini ventilador. ¡Mira qué cuqui! ¡Ay, qué bonito, por favor! Disipadores y el enchufe. Ah, mira el detalle. Un destornillado también. Voy a grabar también con Sonia. Vale. El cable HDMI lo retiro porque por el momento no me va a hacer falta. La tarjeta tampoco me va a hacer falta por el momento. Voy... ¡Uh! Ya le di. ¿No ves? Si es que buena gana. ¡Aquí! Raspberry. Cajita. Y esto viene... ¡Ah, mira! Y tiene aquí... ¡Ay, mira qué cuqui! Que son cuatro bolitas de salicona para pegárselas aquí y que no roce. ¡Anda! Los disipadorcillos. El ventilador cedrillo. Y el enchufillo. El enchufillo para lo último. A ver si no la lío. Lo primero que voy a hacer va a ser colocar la Raspberry. Bueno, podría colocar primero los disipadores. ¡Ay, qué ver! ¡Menudo lío! ¡Ay, qué ver! ¡Menudo lío! Los disipadores hay uno que hay que ponérselo por aquí atrás. Hay que ponérselo aquí. Los abro. Este verde viene aquí. Que es el del procesador. Y esto lleva una pegatina que hay que quitar y ponerlo ahí. Después, este viene ahí. Ahí. El resto. ¡Aucru! 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 La marca del pavo. Tiene una página web, pero no está muy bien especificado cómo hay que montarlo y tal. Yo lo he visto por las imágenes, pero no he visto ningún manual. Y además, he intentado meterme para descargar un PDF y me ponía error 404. Vale, no sé si se verá. Estoy quitando con la uñita lo que puedo. ¡Uy, qué mal sale! Espérate. Tengo para aquí una pinza. Pues no será por espinza. Mira. Ahí sale. Y hay que pegarlo a la primera. Que por lo visto eso, una vez que lo pone, no hay marcha atrás. Vamos, joven chiquirino. ¿Qué es esto de aquí? ¡Ay, qué miedo! Hay que se vea más o menos también de paso. Por lo menos puede hacer dos cosas a la vez. Pues ahí estaría. Y ahora dándole la vuelta, aquí iría esta plaquita. Vale. Pues ahí quedaría. Muy interesante. Lo he hecho bien, creo. Le había dado un sorbido porque estaba nerviosísimo. Lo siguiente es montar la Raspberry. El ventilador vendría así. Por lo que he estado viendo, en estos pines que vemos aquí arriba, va en el segundo y el tercero. El cable rojo va al segundo y el negro al tercero. Es decir, irían aquí. Por lo que yo he estado viendo. Podemos hacer una primera, una pequeña prueba. Voy a ver si arranca. Esto no tiene botón de encendido ni apagado. Directamente lo enchufas a la corriente y ya funciona. ¡Atención! Pues esto iría... No me lo puedo creer. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? O sea, me mandan un USB tipo C. ¡Ole tus huevos morenos a Ucru! Te gusta ver un final como este. Voy a ver cómo lo puedo solucionar. Bueno, pues después de esta decepción, me he ido a airear un poco. He expuesto mi problema en Twitter. Me habéis recomendado que me compre un adaptador que además está por unos pocos céntimos. Le he preguntado también al maravilloso Alejandro Pérez por si puedo utilizar el cargador del Mobris. Y me ha dicho que se recomienda un cargador de 5 voltios y 3 amperios. Si tengo alguno por casa de 2,4 o 2,5 amperios, que tiene para adelante. Tengo uno de 5 voltios y 2 amperios. Que me ha servido para comprobar que funciona. De hecho, os lo voy a mostrar. Por lo menos para ver que funciona, simplemente conecto el cargador. Y no lo tengo enchufado. Tengo aquí el enchufe. Ahí está, funcionando. Así que eso que me llevo. Voy a proceder con el montaje y ya me compraré el adaptador USB tipo C a micro USB. Venga, aquí tengo la caja. Hoy hemos entrado en la Raspberry. Aquí viene el ventilador, cilio. Encajo en los pitorrinos estos. Por aquí. Y por aquí no se atornilla. Solamente se atornilla por estos dos. De hecho, vienen dos tornillitos pequeños adaptados para estos menesteres. Ahora solamente hay que encajar la carcasa. Vendría aquí así. Ahora lo que voy a hacer va a ser formatear la tarjeta SD para meterle el sistema operativo. Una tarjetita de 64 GB que me venía con el adaptador. Tengo un lector de tarjetas externo USB. Lo voy a conectar. Y aquí tengo la tarjeta que es la de 64 GB. Pero bueno, por el movidote de Windows que utiliza la base 2, que debería utilizar la base 10, pero no lo ha hecho vídeo. Me he descargado este programa SD card formater 5.01. Que lo tengo que instalar. Ah, pensaba que no se instalaba, que se ejecutaba y arrancaba. Este programita de aquí. Formateo sin más. Yes, variable fandango. Listo. Sacéfoli. Exitísimo. Desde la página web de Raspberry me he descargado el NUBS, que lo tengo aquí en el escritorio. Es este programita de aquí. Ahí está. Todo esto hay que copiarlo en la tarjeta SD. Para mí lo más cómodo es, botón derecho, extraer en la carpetita. Aquí se me va a crear una carpeta. Y lo pego todo en la tarjeta SD. Ahí está. Ahora me ha venido tu cara. Vale, esto ya lo puedo cerrar. Y aquí tengo el NUBS. Pues todo esto. Control C a la tarjeta. Control V. Y aquí ya por lo que tarde. Pues retiro la tarjeta que ya se ha copiado todo. Siempre con seguridad. Por si las moscas. For if the flies. Ahora hay que meterlo en la Raspberry. Verás que risa. María de las Luisas. Tengo que meterlo por el huequino. Como se me caiga dentro de la carcasa, verás que risorio. Ah, mira. Entra muy bien. Ahí se ve la tarjetita insertada. Otra de las cosas que tengo que ponerle. Un teclado. Bueno, un teclado y un ratón. Como tengo el teclado que me compré. Vamos a probarlo también. Le pongo a la Raspberry el receptor. Esto siempre entra a la tercera. Aquí. Voy a conectar el HDMI al monitor. En el monitor selecciono la entrada HDMI. Vale, me pilla la DVI de nuevo. Selecciono de nuevo el HDMI. Y conecto la Raspberry. A ver qué sale de ahí. Oh. Voy a probar con este monitor. No sé que sea problema de eso. Vengo contento. Desde aquí os digo que he conseguido encender la Raspberry que funcione. Toma, tomate. He utilizado el cargador del Mobris y funciona la Raspberry. Pero no leía la tarjeta SD. Y me he puesto a buscar información. Y he visto que mucha gente decía. Pues quizás se deba a que la tarjeta micro SD. Tengas que formatearla de nuevo. Ponerle todo el programa. Volver a arrancar, etc. Pues lo voy a hacer. Lo he hecho y nada. Seguía igual. Pero tenía esta otra tarjeta por aquí. Esta es de 8 GB. Es la que utilizo con la grabadora, la Zoom H1. La he formateado y le he metido el NUBS. Pero me he percatado de una cosa. Del formato que ya tenía por defecto. Esta tarjeta está en formato FAT32. Como yo. Sin embargo, la tarjeta de 64 GB que me compré para la Raspberry estaba en formato XFAT. Son diferentes. Directamente la he formateado con el FAT32. Le he metido el NUBS. La he metido en la Raspberry. La he encendido. Y ha saltado el programa de instalación. Caramba, no me digas. Menos mal que me he dado cuenta del detalle. Me he puesto a buscar más información. Y lo que quería era formatear la tarjeta de 64 GB al formato FAT32. He dado con una página web donde explican el proceso. Hay que descargarse un archivo. Y en línea de comandos se hace. Es una tontería. Hay muchísimas más maneras de hacer esto. De las primeras que encontré me he puesto a buscar esta misma. Ha funcionado, sí. Pues ojalá. Venga. Y punto y coma. He formateado la tarjeta de 64 GB a FAT32. Le he metido de nuevo el NUBS. He encendido la Raspberry. Y ahí estaba el programa de instalación. Estupendo. Así que estoy feliz de encontrarme hoy aquí. Como Rosa López en Eurovisión 2002. Le tengo conectado el HDMI al monitor. Y este es el adaptador del teclado. Debo decir que lo he probado y funciona a la primera. No he tenido que hacer absolutamente nada. ¡Anda! Ahora se ha descargado la batería. Me ha venido el adaptador de la Raspberry mal. La tarjeta SD, el fallo, ese tonto. Y ahora sí es batería. ¡Qué mierda de día! ¡Qué horror! ¿Qué me comía una piruleta de esas que cambian la lengua de color? Voy a seleccionar aquí la entrada HDMI. Ahí está la lucecita. Ahí se ve la pantallita de mil colores. De mil colores. Y ahí está cargando el programita de instalación. Mira. Espera mientras NUBS se inicia. Está con su tarjetita de 64 GB. Ahí metía. Y con el cargador del Mobris. No obstante, voy a comprar un adaptador para el que me ha venido. Como puede ver, lo he sacado todo de la carcasa. Lo tengo que volver a montar, poner ventilador, etc. Es que estaba ya de los nervios. Lo voy a sacar todo. ¡Que me va a dar un ataque! ¡Que me va a dar un ataque! Voy a encender el tecladito. Y lo puedo mover. ¡Anda! A ver, pues voy a instalar Raspbian y Librelec. Y luego aquí incluso puedo seleccionar las redes Wi-Fi. Y esta, esta no sé yo cuál es. La mía es esta, la de arriba. Y esta de aquí. Me llega otra Wi-Fi de por ahí, de alguien. Yo solo recuerdo que mi vecino me robaba Wi-Fi. Ahora me dice, esta no es. Ah, pues sí. Mira cuántas cosas. Claro, es que ahora por red yo puedo instalar todos estos sistemas operativos. Que aquí está Windows 10 Core. Es que quiero instalar el Windows 10 a ver qué tal va aquí. Venga, adelante. Yo sí que le tengo que poner el ventilador porque si no, va a hacer ¡Bum! Ya está aquí la Raspberry. Yo esto no sé cuánto va a tardar. Pero entiendo que un ratete. Mira, ya está saliendo el rayito arriba. Eso es porque el adaptador pues no es suficiente. Además está parpadeando la luz roja. Pero bueno, el primer arranque ha ido bien. Está funcionando. Mira que había una reseña en Amazon que decía, me vino con el adaptador tipo C. Y yo veía al resto de gente, la mayoría, que le venía bien. Digo, va, esto es un caso aislado. Aquí tenéis otro caso aislado. Lo dejo aquí instalándose. Que acaba bien, vuelvo y os lo enseño. A excepción de Windows 10, que no se me ha instalado. Me ha dado un error ni lo he leído. No te quieres instalar, no te igual. Tampoco es necesario. Yo quiero enredar con Raspbian y con LibreLex. Windows 10 era un capricho. Aquí tengo los dos sistemas operativos para arrancar. Voy a arrancar Raspbian. No he mirado lo del idioma, si estaba en español. Bueno, da igual. Supongo que se podrá cambiar. Mi primera vez con la Raspberry. Ha sido un poquito accidentado todo, pero... He tirado para adelante. ¿Ves si te lo propones? Puedes. Pues, de puta madre... Welcome to the Raspberry Pi... Pero... Ah, mira, esto es como un asistente, ¿no? O beca. Next country. Spain. The Kingdom of Spain. Ahora. Language. Aragonés. No, aragonés no. Asturian. More Orles. European Spanish. Time zone. Canary. Pues, no, Madrid. Setting location. Please wait. ¡Oh! Contraseña. Ya está. This screen shows a black border around the desktop. Around the world music. If your screen has a black border at the edge. Sí, ahí... Tiene black border. Por aquí. Se ve, se ve. Reading updates list. Please wait. Que soy novato en esto. Que estoy ahora mismo... Que no entiendo nada. Fíjate, me han puesto aquí una carretera. Esto es como la Nacional 521. Dirección mal partida. Cosa... Oye, pues estoy encantado con lo del teclado, ¿eh? Una cosa buena. Bueno, mientras... A ver. Esto es el menú. ¡Ay, mira! Ya viene para programar. Python. Pues, a esto le quiero dar caña. Office. Ah, mira. Viene con libre Office. Viene con Chromium. VLC. ¡Oh! Minecraft Pi. Pichurri. P. Electro de PDF. Ah, mira. Un monitor de la CPU. Se ha quedado esto un poquito churururú, ¿eh? Vamos a abrir el navegador. A ver. En el momento que abres programas o cualquier historia, aparece el rayo porque, claro, no tiene suficiente potencia con el cargador del Mobris. ¡Aguanta, Raspberry! Sí, claro que sí. ¡Oh! ¿Y que se me ha abierto esto directamente? ¿Flash Player? A estas alturas de la vida. ¡Welcome to Chromium! ¡Welcome to Chromium! Vamos a meternos en YouTube. Bueno, ya que estoy... Voy a cargar mi canal. La red de Mario. Mira, 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 mira. Un bloqueador de publicidad y todo. Suspicaz. ¿Esto qué es? ¡Oh, qué fuerte me parece la vida, ¿no? Mira, aquí estoy. Va lento porque esto... Ah, y el sonido me lo carga por los altavoces. ¡Maravilla! Tengo curiosidad por cargar el Librelec. A ver. Quédate la reboot. Por ver cómo es. Librelec. Just enough OS for Kodi. He estado viendo por ahí a gente que instala aplicaciones en el Mobris y puede controlar todo esto. Esto lo puede controlar con el Mobris. Language. Spanish. Oye, que... Tiene su puntito el teclado este con el ratón, ¿eh? Para ser identificado fácilmente en la red, su equipo Librelec necesita un nombre. Vale. Un nombre significativo. Sala de estar, habitación. Pichoscho. ¡Marichoscho! ¡Hala! Me quiero conectar a esta. Conectar. Compartir acceso y acceso remoto. Esto supongo que puedo volver sobre estas opciones y activarlas, ¿no? Y la contraseña por defecto es Librelec. Pues todo toco apuntar. Bueno, da igual. Me acuerdo. Sí. Seguro. Si no, luego lo busco en internet. ¿Por qué está todo en internet? Y ya está más por culo. Su colección se encuentra vacía. Games. Movies. TV shows. Weather. Todo para ver tiempo. Pues yo tengo una tarjeta TDT. No sé si se la puedo conectar también aquí a la Raspberry y ver la tele. Pues mira. Power of System. Bueno, como primer contacto ha estado bastante bien. Accidentado, pero bien. Volveré. Espero de corazón latino que os haya gustado este vídeo. Si es así, le podéis dar a muy bonito me gusta. Lo podéis difundir a Around the World Music. No me queda nada de café negro. Que me alegro. Que yo os digo que este era otro café. Bueno, hay un culino que eso también me gusta. Y además tiene pozo y hago gomito tía. Me despido por hoy. Hasta el próximo vídeo. Welcome to Chromium.